A la cumbre, a buenero, el chis más enfocado que el donadero La dao lo carga con su cruz No soy tan afortunado que no he priorizado el dinero a la salud No hace tanto tiempo que me he volado borracho sin poder pagar el bus Sé de par de envidiosos que me están tirando mala vibra como en voodoo Pero por mucho que intenten no hagas la luz Yo ya no me junto con nadie No hago lo que quiero